No, yo bien, yo me vi bastante bien, me falta todavía físicamente, me falta un poco. En el segundo tiempo, a esos de los 75 minutos, ya me sentí un poco el cansancio, pero si no, bien. Sí, sí, una pena, yo creo que el primer tiempo no nos merecimos ir perdiendo un a cero, yo creo que el resultado tendría que haber sido otro, pero bueno, hay que darle mérito al golero de ellos también, porque son dos paradas fundamentales, y después en el segundo tiempo, yo creo que después del segundo gol nos quedamos un poco desanimados, estamos todos desanimados porque una derrota de esta, yo creo que te baja la moral, pero bueno, lo lindo que tiene el fútbol es que siempre hay revancha, entonces la revancha para nosotros tiene que ser el sábado que viene y obtener una victoria como sea. Nos falta un poquito de suerte porque, como te digo, las ocasiones las tenemos, el primer tiempo se jugó bien, tuvimos muchísima más llegada que Valencia, sin duda, yo no vi las estadísticas del partido, pero me atrevo a decirlo que tuvimos muchísima más llegada y más clara que ellos, así que nos falta un poquito de suerte porque después, yo creo que a la hora de jugar, cuando lo intentamos, lo hacemos bien. Gracias. 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 Gracias.